¿Qué es lo que nos contamos con el servicio penitenciario de la provincia? Lo que pasa es que con la provincia de San Luis hay otra inmediatez de trabajo, hay otra relación y esta charla comenzó hace dos meses en un consejo de seguridad nacional donde nosotros tenemos actualmente establecimientos que no podemos contener nuestros privados de libertad como corresponde y como los derechos humanos lo indican. En función de eso tampoco conseguimos plazas inmediatamente tampoco en el servicio penitenciario federal y eso nos motivó a que tengamos que conversar con San Luis que sabemos del buen servicio penitenciario que tiene la provincia. Comenzamos el diálogo a ver si existía la posibilidad de otorgarnos algunas plazas al cambio de un presupuesto que se nos hizo de la provincia. Y bueno, hoy se logró, se logró suscribir el convenio, son 40 plazas las que ustedes de las provincias nos van a proporcionar a la provincia de La Pampa en principio. Y luego de ello también se firmó la carta de la zona sur de la zona sur de la provincia de San Luis, una construcción que sería realizada de un establecimiento carcelario, sería realizada entre la provincia de San Luis y La Pampa. Por supuesto con muchísimas cosas a convenir, pero bueno, lo importante es que el tiempo nos apremia en esto. Nosotros tenemos que dar un efectivo cumplimiento a la ley 24.660, que es la ley penitenciaria que tenemos que respetar a nivel nacional, a la cual San Luis está adherida, por supuesto, y que se está cumpliendo perfectamente. Y también nosotros, como provincia de La Pampa, el traer internos o personas privadas de libertad, acá en la provincia de San Luis, nos indica a que no tenemos que desconocer el acercamiento familiar que deben tener cada uno de ellos. De ese acercamiento familiar nos tenemos que hacer cargo, como también nos hacemos cargos con cenillos en la provincia de Neuquén, porque también ahí tenemos privados de libertad. Y esos traslados, que se va a hacer cargo el Estado, por supuesto, de la provincia de La Pampa, para traer a los familiares de las personas privadas de libertad que se alojen acá en la provincia de San Luis. Eso es para comenzar ahora, en forma inmediata, una vez que ya esté avalada por la legislatura provincial este convenio, eso es lo que vamos a hacer en lo inmediato. Y luego de ello, comenzar a trabajar con el proyecto para la construcción de una cárcel en el sur de la provincia de San Luis, con el lugar a determinar, por supuesto, como se dijo hoy. Gracias. 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 Gracias.